Nos seduce cada vez que se presenta y hoy no es la excepción, Yasmín Valdés ha llegado al copio de oro. Yasmín, ¿cómo te va? ¿Cómo se eligió hoy el look en esta oportunidad? La verdad es que siempre me asesoro por Ricardo Ayarzún y ahora también estoy trabajando con una sola imagen que se llama Carla Jiménez y estuvimos viendo una alternativa un poco más recatada, no tan escotada por delante, pero estoy muy escotada por atrás. Lo vamos a ver ahora en la vuelta. Y rojo, yo tenía muchas ganas que fuera un vestido rojo. Pero cuéntanos, ¿qué te parece esta iniciativa que la cuarta empuje una premiación de la gente? Lo escucho siempre es muy lindo destacar los trabajos de los profesionales, los artistas y que se les dé una premiación. Lo escucho muy bueno. Siempre es positivo. Lo encuentro muy buena iniciativa. Maravilloso. Entonces le pedimos, esta es la vueltita, Cam, por favor. Es Yasmín Valdés que está acá disfrutando también la gran fiesta de Chile en el Copiweb.